La presidenta se lo comunicó ¿Sabés cómo fue? A la SIDE El hijo se enteró Y consultó a la SIDE La SIDE dijo Sí, están desclasificados Por la presidenta Y ahí se lo comunicó A la Suprema Corte Para que lo publicara O sea, ¿pero qué me querés decir? Yo te quiero decir Lo que te quiero decir Que la acusación A la presidenta Estuvo en tu casa En la casa de todos nosotros Apretamos un montón de internet Todo tenías Las 279 páginas No se ocultó nada Hace 20 años Que se viene ocultando Todo en este caso Es la primera vez Que yo veo Que se abren los papeles Y se muestra todo Eso demuestra De parte de la presidenta Confianza, seguridad Buena leche A la muerte de Nisman Después de la muerte de Nisman Pasó eso Antes intentó ocultar O por lo menos Desacreditar La investigación de Nisman Totalmente A Nisman Desacreditaban Ustedes están desacreditando Una actitud súper honesta De la presidenta de la república Vean todo Muestren todo Hola, buenas noches Yo creo que Cuando el fiscal Nisman Hice su denuncia El día de miércoles Creo que fue martes Pasado La reacción fue Descalifiquen a Nisman Yo creo que fue Una reacción de miedo Porque sabían Que Nisman Tenía los cassettes Y la reacción fue Descalifiquen a Nisman Destruyan Desde el punto de vista De la sustentabilidad judicial La denuncia Olvídense De lo que significa Políticamente la denuncia El tema es que no llegue Que no llegue a hablar Claramente en el congreso Y para eso entonces Se le comunicó A todo el mundo Entre ellos a Nisman Y a todos nosotros Que somos diputados De la oposición Que el día lunes La reunión De legislación penal Y en lugar de ser Una reunión en el congreso Es una reunión En una cancha de fútbol Con Barra Bravas Es decir Que no iba a ser A puerta cerrada Ante diputados De todos los colores Obviamente Sino que iba a ser abierta Y mientras tanto Se llama Además de avisarle Lo de los botines de punta Y todo lo demás Que ya está muy dicho Porque toda esta semana Hemos oído eso De la verdad Puede haber agotamiento Del televidente También es cierto Que nosotros Personalmente yo Me desperté No estaba enterado El domingo a la noche Lo que ocurrió No vi ni televisión Ni tenía prendida La computadora Y me desperté El lunes Temprano Y antes de que se me informara Pensé Hoy a las 3 Tenemos una escena Un tema violento ¿Vos pensaste Que iba a terminar De manera violenta? Exacto Violento La violencia Pues a la violencia De los demás Y la propia Pero quiero decir Y lo consulté Con una diputada Con mucha templanza De mi bloque Frente Renovador Y me dijo Yo me iba a tomar Me dijo después Cuando ya nos vimos Y sabíamos que había Había muerto Nisman Y me dijo Yo me iba a tomar A la presidenta Se lo acusaba De cómplice Ahora Perdón un minuto Y termino Piensen que El fin de semana Si nosotros estábamos nerviosos ¿Cómo estaría Nisman? ¿Cómo explicás La cercanía De De Lía Con el gobierno? ¿Por qué De Lía Habla así? Es kirchnerista De toda la vida Milita Tiene que ver Pero no es funcionario ¿Cómo se va a rogar La posibilidad De entablar Una negociación En nombre del gobierno? ¿Por qué Parrilli Lo llama De Lía Cuando está en el campo Dice estoy en el campo Y es mi cumpleaños El día que se firma Demorando Para avisarle Que se firmó A lo mejor Se está dando Dique el hombre Hay dos opciones O De Lía En el hitómano Y habla con Un bolet De una trascendencia A esta conversación Que no la tienen La diplomacia Todos los escuchados Dice que son una payasada Ya uno por favor Vamos a escuchar La segunda escucha Que se ha presentado En el día de hoy Mirá Mucho amor Hola Luis Yuzu ¿Cómo andas? Bien Tengo un mensaje Urgente Del gobierno argentino ¿Verdad? No hay que pasar para allá Pero urgente Antes de mañana ¿Antes de mañana? ¿Dónde están? En la casa del gobierno Bueno Voy para esos lados Escuchame Vayamos a la embajada ¿Querés que nos veamos ahí Dos y media? Bueno Esperá que llamamos A la embajada Si va a estar Yo no llame Sí Yo llame hace un ratito Estarle en una reunión Pero planteémonos ahí Porque no hay No hay asunto Más importante que este Créemelo Dejame que yo voy para allá Ahora te llamo un minuto Bueno Dale Dale Sí por favor Mirá A ver Me parece que hay que poner en contexto Lo que estamos discutiendo La denuncia del fiscal Nisman Es muy 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 complicada Por el impacto internacional que tiene No estamos discutiendo Tesur No estamos discutiendo Vudú Acá estamos discutiendo Un acuerdo de la presidenta argentina Con el terrorismo islámico internacional Y esto tiene consecuencias enormes El punto es Lo que tenía Nisman ¿Alcanza para acusar a la presidenta de la república De ser cómplice del terrorismo internacional? ¿O no alcanza? Yo las escuchas Como ustedes seguramente Me impresionan ¿No es cierto? Porque ves a uno que dice una cosa Que dice otra Ahora Eso es prueba suficiente Para acusar a la presidenta de la república ¿No me parece que la pregunta De un acuerdo? Pará, pará Segundo ¿Pasó algo? Mataron a Nisman Dejame un minuto Segundo ¿Pasó algo de lo que se dice que iba a pasar? ¿Pasó algo de lo que se dice que iba a pasar? ¿O no pasó? Porque a ver Pongámonos en contexto El problema de esta denuncia Que está a isla del mundo Dejame terminar Que a isla del mundo Que a isla del mundo Entonces una cosa es Dejame ver a dos personajes Periféricos o marginales Eso no lo vamos a poner acá Esa es la produjo Periféricos ¿Quieres que termine? María ¿Quieres que termine? Para terminar Periféricos o marginales Porque a ver En cualquier Digamos Yo entiendo que el televidente le impacte Pero cualquier país serio Y cualquier hombre de la política serio Ustedes lo tienen que saber Saben que la diplomacia paralela No se le encargan A un señor que se llama Jorge Que es argentino Que no es hijo de iraníes Que es hijo de libaneses Que vive en el barrio de Floresta Que seguramente debe tener influencia En la comunidad musulmana Pero seguramente La embajada iraní Que era lo que se estaba discutiendo Y en segundo lugar Por el lado argentino La supuesta diplomacia paralela Era de Elía Y este hecho Que estuvo Pero esto que escuchamos Que es un sketch ¿Sabes lo que estamos escuchando? Pero de Elía estaba en la Casa Rosada ¿No? ¿Qué hacía? Si es un personaje marginal En la Casa Rosada De Elía es un personaje Periférico y marginal Si es marginal ¿Por qué está en la Casa Rosada Y levanta el teléfono En nombre de la presidenta? Si es marginal ¿Por qué viajó La comitiva oficial a Caracas? Si es marginal ¿Por qué el día que se firmó El memorándum de entendimiento Con Irán La cámara que es del gobierno Hiciera en la transmisión Lo enfocaba a él Permanentemente ¿Vos haces política? Explícamelo Por supuesto Soy periodista ¿Sabes por qué? Porque en política Tenés un montón de marginal Y de Periférico ¿Y dónde vas a la Casa Rosada? Cuando acumulas poder ¿Sabes la cantidad De marginal y periférico Que vas a hacer? ¿Y le das ese poder? Pero además A un tipo Que es nazi Confés Antisemita declarado ¿Le das una negociación Para el atentado terrorista Más grave que surgió en Argentina? ¿Pero quién dice? Pero a ver ¿Quién dice que tiene? De Elía dice que tiene Esa representación Este es el punto No, el gobierno Se le ha dado Están todos los actos públicos De la presidenta La compañía De las comunidades oficiales El planteo del memorándum Consistía en levantar Las alertas rojas Eso no solamente No pasó Pero para un minuto Sí, como con Venezuela Como con Venezuela Que hubo otros cámaros como este A ver Racionalmente No se puede plantear Que dos personajes De estas características Van a llevar adelante La diplomacia paralela Por un negocio De 4 mil millones de dólares Segundo Déjame terminar A ver Estoy defendiendo la posición Más difícil Estoy intentando explicarla Desde el análisis político Está procesado de denunciante Yo personalmente No me juego nada A ver Intento analizarlo Cristina Uno puede tener Distintas interpretaciones De cómo es ella Pero no le podemos dejar De reconocer su inteligencia No le va a dar esteche A ver Hoy he escuchado Una de las conversaciones Y de Lili Yusuf Este El ara No sé El señor este Decía Decía Que el que había redactado El memorándum Era esteche Le pido por favor No, no, no dijo eso Esperá Escuchaste bien Dijo El memorándum Es muy similar Al que esteche Redactó hace 7 años Y nos dijeron Que el enviable Eso quiere decir Eso quiere decir Que Néstor Kirchner Maestro Te voy a hacer Una recordación Simplemente El comercio exterior En la Argentina La manejó Guillermo Moreno Hace 5 años Y una banda De tipos Intervió en el INDEC Y nos dicen Que la impresión Es la mitad De lo que es La verdad que Tranquilamente Puede haberse Lo dado Estiz O armado Cacarulo Porque la verdad Guillermo Moreno Era el secretario De comercio interior De lo que estamos hablando Acá Es de la representación Del país Pero además Lo que les quiero decir A ver Un minuto Delia En la casa de gobierno Se le reconoce Un montón de virtudes Menos la diplomacia Porque Delia Estas cosas que está diciendo Las escucha Las dice en su programa de radio Lo sacó a Mozar Rabani Por la radio Y Esteche Estuvo 3 años detenido Salió la semana pasada Y sabes como negoció Su libertad Esteche La negoció en la casa de gobierno No, a ver La negoció en la casa de gobierno Digamos Que es lo que estaba intentando Investigar el fiscal Nisman Si había un negocio Entre el estado argentino Y el estado iraní Por 4 mil millones de dólares Que era el intercambio De granos por petróleo No, no Pero espera Ese planteo Esta es otra operación Estaba tratando de probar Si había una invención A ver Es una operación más De las que venían Hace 3, 4 años Para voltear al gobierno Para hacer que Este proyecto No termine bien Que termine Con la presidenta Venunciando Arrodillando ¿Cómo? ¿Es así Felipe? No Lo que tiene es Digamos Si no hubiera Si hubiéramos oído Estos cassettes Sin que hubiera muerto Detrás Y un fiscal federal Muerto además Sería muy distinto Estaríamos viendo El kirchnerismo En calzoncillos Digamos ¿No? Estaríamos viendo Un bodevil Una especie De película Es muy literario No realismo Hablemos de la realidad Muy literario Es decir Estaríamos viendo La El doble juego De mandar al frente Este A estos muchachos Que son Este Aficionados Pero que Que son Se llaman soldados De la Casa Rosada Y al mismo tiempo En el caso de Khalil Y el mismo delía Pese a que son soldados De los dos lados Hay una vieja relación De Irán Con grupos De De organizaciones sociales O espiqueteros Este Que tiene Tiene relación Con el financiamiento Me acuerdo Cuando yo era gobernador En un momento dado Que ocuparon La calle 7 En La Plata Yo pregunté ¿Quiénes son esta vez? Porque había muchos Este Y me dijeron Son los iranitos Les llamábamos así Por eso Lo que me parece importante Decir del acuerdo Es que El acuerdo fue Una chantada Vía método Prueba y error Es decir Y el propio Timerman dijo Bueno Y si no sale No pasa nada ¿Se acuerdan? El acuerdo Que es firmado En enero El 17 O una cosa así De enero 27 de enero Tiene un artículo El séptimo Donde dice Que le van a informar A Interpol No para que Interpol No levante Los alertas rojos Sino le van a informar A Interpol Nada más que eso dice Del acuerdo Como diciendo Le vamos a informar Que nos hemos amigado Se arma tal lío En la comunidad judía Alrededor del acuerdo firmado Y todavía Faltan muchos meses Para que pase por las cámaras Estamos hablando De enero del 2013 Se arma tal lío Que por eso En la conversación Del 27 de enero Una de las escuchadas Uno le dice al otro En la vereda de enfrente Están enardecidos La vereda de enfrente Como la vereda de enfrente Se indigna El día 15 de febrero Como la vereda de enfrente La comunidad judía Se entera y se indigna Porque entiende Que es un acuerdo De amistad O de intento de amistad Que implica Obviar a los inculpados Y entonces ¿Qué hace Timerman? Se asusta Porque su propia comunidad Lo acusa de traidor Y entonces El 15 de febrero Manda una carta A Interpol Diciendo que Él no está pidiendo De ninguna manera Que se levanten Las alertas rojos Pero lo manda Después De esa conversación Donde dicen Los de enfrente Están indignados Por lo tanto Cuando se quiere defender De esa manera ¿Por qué la comunidad judía No lo respalda a Timerman? Es mentira La interna judía Que la puede estudiar Y que la hará algo El acuerdo No, no, no ¿Por qué no lo respalda? ¿Por qué cuando Nisman hace la presentación ¿Y saben por qué no lo respalda? Porque la denuncia Es inconsistente Seguramente hay un sector Primero decir La comunidad judía No lo respalda No es toda la razón Es un sector de la comunidad judía No, no, no Ni la AME Ni la DALE El Congreso judío Internacional No lo respaldaron a Nisman Cuando estaba vivo Cuando hizo la presentación Como tampoco Lo respaldó El Departamento de Estado El Congreso judía No lo respaldó A ver Tampoco Tampoco bancaron El acuerdo El memorándum ¿No? ¿Cuál es? El esqueleto El memorándum Una comisión de la verdad O sea Nosotros íbamos a hacer Un acuerdo Con una potencia Cuyo líder En aquel momento ¿Qué decía? Negaba el holocausto Es decir Partimos De una comisión De la verdad Con un tipo Que niega La verdad más sabida En el mundo Digo Está mal parido Ese acuerdo Lo sabía todo el mundo Dentro de las filas Del kirchnerismo Lo sabían Bancaron políticamente Como hicieron El acto de ayer Digo Eso fue un abrazo político Se hizo con buena voluntad Una necesidad ¿El gobierno argentino Lo hizo con buena leche? No ¿Sabes qué pasa Braga? Siempre Lo dice el propio fiscal Es legal Y es parte De lo que tiene que hacer El poder ejecutivo Que es buscar negocios No, no soy de este caso Es muy importante Es demasiado importante Lo que pasa Es que vos no podés hacer Negocios De cualquier manera Y bajo cualquier La otra cosa Es no encender La interna En Irán Es muy importante Para un minuto Queda como Un personaje Fuera de lugar Quiero Quiero tomar Algunos conceptos Que dice Braga Braga ¿Vos ves todo esto Como un gran invento Una campaña conspirativa? Mirá Acá Acá no hay nada de verdad Detrás de todo esto Es todo campaña Uno no puede ser conspirativo No puede Pero tampoco puede ser ingenuo Hay un fiscal muerto Sí, sí, sí No me cae de duda Todo el mundo sabe Que se murió un fiscal ¿Qué tiene que ver? No, se murió no Se murió no Se murió o lo mataron Dijo la Presidente Que lo mataron Eso lo va a decir Eso lo decía Primero que se suicidó Y después que lo mataron Ayer Doctor Lava Que fue Abogado de esto Dice Neiman lo mató La CIA Dijo Atilio Borón Que es un ensayista Dice Acá están los servicios Mossad y la CIA Siempre se explican Las cosas por los servicios Acá la CIA Había un publicado Por eso podía ser irán No es que es ingenuo Acá viene todo Acá El Wall Street Journal Se la pasa hablando Mal de la Argentina Todo el tiempo Lo de Griesa Ya lo vimos Hay una intención De que este gobierno Se caiga Mal de la Argentina Estaba íntimamente relacionado Con la bajada de Estados Unidos Y conocía eso Mal de la Argentina ¿Verdad que nombró? Mal de la Argentina Se habla cuando se dice Que el Secretario de Seguridad Es una figura política Es uno de los primeros en llegar Y además Se mete en la escena del crimen Tiene que salir a dar explicaciones Y este tema No, es un tema muy importante Porque da una instrucción de impunidad Yo hago lo que quiero Voy a todos lados Voy a todos lados La pericia No, no se entiende nada Voy a todos lados Citaron recién a Radio Mitre Vamos a escuchar las polémicas Y las declaraciones De Jorge Asís Con la Nata Mirá Provocadoras declaraciones De Jorge Asís En Radio Mitre La Nata La celebró Lo escuchaba el turco También audaz Lo que el turco propone Que hay que adelantar Sí, claro Yo estoy de acuerdo Con el Papa Francisco Que hay que ayudar A la doctora A que llegue al final Lo que me parece Que hay que hacer Para ayudarla mejor Es acortar La línea De llegada Para ayudarla mejor Es acortar La línea De llegada Argentina no está Para un año entero De elecciones Y de eternas elecciones En medio de este desgobierno De esta deslegitimación Moral Audaz Audaz lo que propone Así decía La Nata Es audaz Es una barbaridad Totalmente equivocado Viola la constitución Perdóname Viola el artículo 95 De la constitución Que dice que Los dos meses previos A la finalización De mandato Poder ejecutivo Hay elecciones Y además Sería tapar Una investigación Necesaria Como hecho político Con un hecho político Más grave Es buenísimo Lo que dice así Porque está mostrando La intención Ahora ojo Recuerden que en 2009 Nos adelantaron por ley Las elecciones Seis meses Íbamos a elecciones En octubre Y de golpe Es clarísimo De golpe tuvimos que tener elecciones En junio Es un emergente Así es en 2009 Ahora esto Esto es grave Esto es grave Porque No se puede en la Argentina Intentar tapar Una situación Digamos Judicialmente Muy peligrosa Y con un estado de ánimo De la población Muy especial Y una cuestión de estado Muy grave Como hace mucho No vivíamos No se puede intentar tapar Proponiendo una violación De la constitución Proponiendo una nueva alteración Proponiendo algo Por afuera nuevamente Bueno Pero que está diciendo Es absurdo Lo que hay que hacer Es una buena investigación De que esta sería La única transición De la democracia La de este gobierno Que hasta el momento Se iba a dar En términos Normales Naturales Como corresponde En cualquier democracia Adulta En ese sentido Igual Lo que vos decías De tapar un hecho político Con otro hecho político Más grave Me parece que está bien En cambio O sea que es así Yo siento que Es la misma lectura Pero por otro lado No tenemos que desconocer Que va a ser otra La política De ahora en más Que va a ser otra El posicionamiento Del frente para la victoria Que ahí se están jugando Muchas cosas Y que por eso también El gobierno va dirigiendo Ahora el debate Hacia donde él quiere Nosotros hoy Nos la pasamos discutiendo Acerca de Si las escuchas Proban o no Proban algo Eso podemos discutirlo Si quieren Ahora también Podríamos discutir Por qué el gobierno No pudo manejar A la SIDE La presidenta Yo tengo la información A la SIDE A la SIDE Si la SIDE Estaba infiltrada Por la SIA Pero bueno Mucho peor ¿En qué va a cambiar María Julia ¿En qué va a cambiar La política del frente Para la victoria? Lo acabas de decir ¿En qué va a cambiar? En que hasta el momento La presidenta Tenía una posibilidad O una intención de voto El candidato que fuese Que la presidenta Coronase Se eligiese O le diese el ok De un veintipico por ciento Que estaba muy igualado Al resto de sus contrincantes Me parece que Como se defina esto Y como nos deja En el orden internacional Va a salir fortalecida Debilita Cristina va a salir fortalecida Creer, creer Pero no creer ¿Cuál es el momento? Creer que esto es producto De la opción Chicos Hablen Que yo le digo Por favor Somos muchos Ahora Lo que decía recién Braga Es lo que dijo el otro día El ministro Aquí en el programa Rossi Que dijo que Cristina Va a salir fortalecida De todo esto Su imagen va a salir beneficiada Y tiene que ver Con lo que yo dije al comienzo ¿Usted cree que es así? Una presidenta Que está incriminada Y dice Muestren todas las pruebas A la población Ya, rápido Pelealas ustedes Estúdielas Presidenta Muéstrenlas ya Estoy en la orden Se lo dijo a la SIDE Consultó Y se lo dio a la SIDE El simple hecho De que la propia presidenta Dice un día Que le parece Que es un suicidio Y 48 horas más tarde Asegura De la misma manera Que fue un asesinato ¿Le parece a usted Que va a beneficiar Alguna imagen? Hay un ser humano Realmente Un ser humano De cabida De hecho ya los vimos Juntos Encolonándose Detrás de Cristina A vos como tipo Que viene de la comunicación De la publicidad De los medios ¿Te pareció acertada La defensa Que tuvo Cristina? Sí Básicamente Porque Nisman Una persona Que una persona Que yo lo conocí Por eso Leciendo los Wikileaks Es un hombre De la embajada De Estados Unidos Hay que ver Wikileaks Acaban de matarlo Yo digo Braga Menéndez Antes de que lo mataran Antes de que lo mataran Era un informante De la embajada De Estados Unidos Lo han descalificado Desde el momento En que presentó Me deja Un segundito Por favor Lo han descalificado Desde el momento En que presentó La denuncia Contra la presidenta Pero fue Néstor Kirchner Quien lo puso a trabajar Junto con el gobierno Hace por lo menos Casi 10 años Entonces Yo digo Lo han descalificado Antes como una estrategia Política Que en todo caso Me parece adecuada Dentro del juego político Ahora Acaban de matarlo O se mató O lo que quieran decir Será la justicia La que lo dictamine Hace horas Me parece muy Imprudente Y le digo más Me parece De mal gusto Me parece Ya se conozco Ese señor Nunca le mintió Tiene familia Ese señor Nunca le mintió Que tenía un sueldo Del Ministerio de Justicia De Argentina Importantísimo Y que trabajaba Para la Embajada De Estados Unidos Nunca lo demintió Y cuando fue Así que eso De la dignidad Pero espéreme Somos todos seres humanos Más allá de que uno se habla Que muera una persona Bueno pero no puede Descalificarlo así A ver Cuando el expresidente Kirchner Lo pone en su cargo ¿No sabía eso? ¿Usted que era asesor En ese momento No, no No se lo advirtió Yo me enteré por Wikileaks Me enteré por Wikileaks Ah entonces Néstor Kirchner Como presidente No tenía ninguna información Tome una pregunta ¿Es legal que sea Fiscal de la Nación Y trabaje para la Embajada De Estados Unidos? ¿Es legal? No, no pienso que no ¿Por qué no lo denunció El gobierno si lo sabía? Porque acá parece Que el gobierno Fuera una parte Que se expresa En un conjunto De foristas de Facebook Y gobierna Yo la verdad Que estaba esperando Que lo desmitiera La pregunta es ¿En qué momento Se va a parar La presidenta Por encima del resto Sacando el conflicto policial En sí Intentando generar Un espacio político ¿Por qué no convoca A la oposición? A los credos A tratar de trabajar Sur la crisis institucional Que estamos viviendo Porque escuchar descargas ¿Qué va a pasar con la Cibia? Terminamos con una presidenta Comentando Las instituciones Están funcionando No, la presidenta Está comentando La realidad Políticamente El gobierno no convoca Nunca a nadie Que no sea alguien Del palo El gobierno no convoca El gobierno El gobierno debió Cristina Kirchner Dio ponerse por encima De esto Y más allá De la bronca Que le diera a Nisman Antes de morir Después ya era La jefa del gobierno Que tenía que salir A un país angustiado Y decirle Garantizo Una investigación Absolutamente Profunda Y neutral Y además Me arrepiento De haber creado Un clima equivocado Frente al día lunes Por ejemplo Porque el Congreso De poder escuchar La falta de prudencia Fue de gobierno De oposición Creo que Cristina No fue prudente Creo que Lisa Carrió También empezó a tirar Por la mesa Un montón de hipótesis Creo que todos Deberían ser prudentes No, no No, no No, no Es imposible 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 A ver Cállense un momento Todos Chicos Están todos cerrados No se escucha a nadie Es imposible ¿Qué va a pasar con la CID? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hicimos? Vamos a una tercera escucha Siguen las escuchas Seguimos debatiendo Aquí la tenés Mirá Estamos recién en la embajada No, no, no ¿No seguimos? Este Yo me estoy yendo a Caracas Temprano A las 5 de la mañana Ah, no sabías Salen de la viola ¿No? Voy a ir con la presidenta Yo sé Está, está, está Sí, Dios quiere Bueno O sea, que ir ahora es ¿No? Está bien, está bien Necesito Está bien, está bien Está bien Y además están los trocos Ahí, viste Bueno, Luis Disculpame que te molesté, loco ¿Tú me vas a molestar, boludo? Bueno, dale, dale Te mando la lástima Que no viniste, boludo Porque estaba Estaba con la persona esta Que te quiero presentar Con el iraní este Que te quiero presentar Que es el que anda Ahí en Venezuela Con todos los Que hacen las casas Todo allá, boludo Yo tengo que hacer El juego de la rosada, papá Si tengo orden de no ir Soy un soldado ¿Entendés? Está, está, Luisito Está, está, está Estaba tranquilo Estaba tranquilo Estaba 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 en la casa Patria Grande Y 4.000 personas En la cuarta Ah, entonces hay más gente Ahí en Patria Grande Pero ahí lo que decían Era que se juntaban En Patria Grande Y se iban para allá No, no, no No va a ser eso Bueno, Yusef Bueno, tomando un abrazo Dale Dale Buen viaje Si los quieres Buen viaje Gracias, querido Un abrazo Lo que tenemos que preguntarnos Es cómo están los medios públicos Es un material secreto De la justicia ¿Cómo no se desclasificaba Y se abría todo? Claro, no Empezaste No, no, no Empezaste esta reunión diciendo No, no, no Ella mostró Abrimos todo La investigación ¿Qué nobleza? Ella mostró No Bánquense Bánquense estos casoncillos Bánquense esta Ella mostró La investigación Que la incriminaba Ella mostró públicamente ¿Eh? Ya uno está diciendo No, sí, pero Sí, por favor Santiago A ver, vamos a aclarar Previo y especial pronunciamiento ¿De qué desclasificación estás hablando? Yo no me llamo a Santiago para empezar A mí me dice No, no, no A él porque es el conductor Pero vos dijiste Desclasificar 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 es poner en la mesa Pero conozco ¿Qué te crees? Que soy un ignorante Me lo está preguntando No, desclasificar ¿Qué documento estás diciendo? Yo lo te digo ¿Vos, vos? Yo lo te digo ¿Qué documento estás? La denuncia La denuncia de Nisman Pero si la denuncia La conocemos Porque la escucha La Corte Suprema de Justicia No, por orden de la Presidenta Pero ¿Qué? La Corte Suprema de Justicia No, no, no ¿Sabes? Te voy a decir otra cosa Pero eso y termino Se pidieron dos identidades Sobre dos supuestos Que están en la denuncia Agentes de la SIDE La contestación formal Fue que no pertenecían Que no habían pertenecido No tenían contrato Estiuso ¿Cómo figura en la SIDE? Por ejemplo Estiles o Estiuso La verdad que es infantil La respuesta que se ha dado Es verdad Yo creo que además A ver, Ursula Muchísima Es una opción Y hay gente muchísimo más Estudiosa Que yo Pero mi lectura De todos los días Creo que es Creo que pensar Que esto nada más Es una maniobra De los medios De oposición Que existen Y que todos sabemos Que existen Me parece que es como Quedarse a mitad de camino Creer también Que solamente son Los opositores En cuanto a los partidos políticos También es quedarse A mitad de camino Me parece que realmente Lo que está pasando acá Es una política Totalmente desmembrada Abierta Destripada Y que la PUS Viene de las mismas tripas De los servicios de inteligencia Que no supieron No pudieron O no sé qué pasó Manejar ¿Cuál es la política Destripada? ¿Cuál es la política De la política Hemos hecho una negociación Maravillosa Con después de esa Y los fondos buitres Hay un montón de logros Del país Un montón de logros Del país Un montón de logros Hay Para qué quiero Realizar en uno de los personajes Más nombrados En los últimos días Que tiene que ver con este hombre Lago Marcino Este analista en sistemas Este hombre de Muy cercano al fiscal ¿Qué se supo de él hoy? Bueno, hoy fue un día De mucho misterio Realmente porque Se ha dicho de todo este periodo Se ha dicho que estaba Inubicable Por lo tanto Se dictó una restricción De salida del país Para Lago Marcino En realidad fueron dos o tres horas En los que no lo pudieron Ubicar desde la fiscalía Él tenía su celular cerrado Argumentó que era Por la requisitoria periodística Y se comunicó Él mismo con la fiscalía Y lo han citado Para una nueva declaración El punto es que podría ser Ahora una declaración Indagatoria Y no una testimonial La pregunta es ¿Era amigo y empleado De la UFI De AMIA Con Nisman? ¿O tenía vinculación Con los servicios de inteligencia? Yo te voy a decir ¿Quién era este muchacho? Sí, un minuto Hace un punto ahí Y por ahí me lo podés contestar vos La pregunta que se hace a la gente Es ¿Qué cercanía tenía este pibe? ¿O por qué? Un pibe que se dedica a sistemas A arreglar una computadora Poco más o un poco menos Sí O a instalarte algún programa ¿Qué hacía el sábado En la casa del fiscal? ¿Y por qué este hombre Tenía esa cercanía A tal punto de alcanzarle un arma? ¿Cómo ese arma puede llegar ahí Con toda la seguridad que había? Me parece que es un factor clave Me parece que todavía está muy oscura Pero lo cierto es que este muchacho Con su hermano Se dedicaban a un negocio de seguridad En general Particularmente informático Eran expertos en esto Y trabajaban para varios estudios Muy importantes de abogados Y tenían acceso a una cantidad De información extraordinaria Si después De hacer ese primer negocio Del cual ya sabemos Que solo un contrato Que tenía Con Nisman Era de 40.000 pesos por mes Pero tenía varios otros contratos Él A su vez Hacía otro negocio Con la SIDE Pasando la información A la cual Él tenía acceso A través de esas ¿El Sistraba información de Sist? No lo sabemos Pero es probable Hay un hecho No lo conozco Dicen que ha llorado Todos estos días Etcétera Humanamente Obviamente me puedo poner En sus zapatos Si no tiene nada que ver Pero entregar Una arma Propia A otra persona Que no tiene autorización Para esa arma Tiene para otra Pero no para esa Es un delito Es decir Lagomarsino No debería ser citado Como testigo Sino como imputado No puede ser testigo Más allá de que yo No estoy abriendo con esto Unas dudas de fondo Sobre él Que no la tengo No lo sé En realidad no lo sé Lo que digo Es que entregar un arma Como él entregó Que está a nombre mío Yo te la entrego a vos Que no estás autorizado Es un delito Tenés que tener una autorización Del RENAR Para entregarse la ley Pedir permiso Y entregarla Es decir Y como estamos hablando De un fiscal Y su ayudante O un colaborador Estas cosas son Especialmente delicadas No puede ser testigo Es un factor clave En todo este caso María Y contame las últimas novedades Con respecto a este hombre Se empezó a hablar de él Hace un par de días atrás Y ahora se ha transformado Un poco En uno de los ejes De la investigación Sí Perdón que estaba Porque me pidieron De producción Que cheque una información Hay un rumor En las redes sociales Sobre la posibilidad De que la presidenta Estuviese internada En el Otamendi Nuevamente Me acabo de comunicar Con Aníbal Fernández El secretario general De la presidencia Y me dijo Que está en este momento En Olivos Y que no pasa nada Que falso el rumor Y por eso estaba distraída Con el teléfono La Omar Sino Por supuesto Ahora es el eje De la investigación Lo que él diga Con quien se encontró En los últimos momentos Y sobre todo También me parece Que va a ser muy importante Cuando la fiscal Pueda escuchar Todas las últimas llamadas Del fiscal Nisman Con quien se comunicó Con quien estuvo hablando Que fue lo que pasó A quien le advirtió Y también Sobre todo Cuando se conozca Si es que se conoce Que es lo que declaró Su ex mujer Siete horas fueron ¿No? Ocho horas Me parece que eso es fundamental ¿Saben por qué es fundamental? Porque en este momento El momento que estaba transitando El fiscal En sus últimos días Era tan sensible Y tan delicado Que una de las pocas personas Que tuvo acceso A estar mano a mano con él Fue este pibe Se supone que es el último Que lo vio con vida Se supone Lo que pasa Mira En este momento Hay cuatro o cinco interrogantes Respecto de la causa Digamos de lo policial ¿No? Que no es lo que estuvimos Discutiendo hasta ahora Todavía no hay certezas Porque hay un informe oficial Respecto de la data de la muerte Eso es fundamental Si es a las dos o tres de la tarde Como trascendió Es una cosa Eso dijeron Pero si no es así Y la data de muerte es anterior Ahí Lagomarsino Estaría más complicado Ahora hay una duda Respecto del calibre De la bala Que se encontró Dentro del cráneo De Nisman ¿Pero cómo hay dudas Con eso? Bueno Es lo que empieza a aparecer hoy La autopsia fue realizada Sin un perito de parte ¿Y por qué se dijo otra cosa? Bueno Por eso hay que ser muy prudente Con la información A mí me parece que la garante En este momento De que la causa Por la muerte Del fiscal Nisman No se siga ensuciando Es Sandra Arroyo Salgado Su ex esposa Que es una mujer muy importante Es jueza federal De San Isidro Es una mujer que además Tenía los mismos vínculos Que tenía Nisman Con los servicios de inteligencia Incluso desde antes De que él trabajase En la UFI De la causa AMIA Y me parece que No solamente por sus conocimientos técnicos Desde el punto de vista jurídico Sino por sus relaciones políticas Dentro del ámbito de la justicia Y de los servicios de inteligencia Va a ser quien A partir de ahora Nos pueda aportar En la causa La información Por eso se presenta Como querellante ¿Qué quiere decir esto? Que puede pedir medidas de prueba Incluso una nueva autopsia Con un perito de parte Porque la autopsia se hizo Sin perito de parte Hay dos formas de abordar el tema Por lo policial O por lo político Por lo político Me parece que hay dos temas Que son imposibles De tener presente El primero es que El 17 de diciembre La presidenta Remueva la cúpula de la SIDE Y el segundo es que El 20 de diciembre La Cámara Federal porteña Instruye al juez Lijo A que eleve a juicio oral La causa por el encubrimiento De la AMIA Y eso va a ser En el segundo semestre del año Entonces Estos dos hechos Son los que se conectan Y son los que provocan La muerte del fiscal Nismo ¿Por qué? Porque atrás del encubrimiento De la causa AMIA Está el verdadero meollo De todo este problema Y está la vinculación De los servicios de inteligencia Entonces cuando se empieza A construir la hipótesis De por qué Nisman Presenta ese documento Que presenta la justicia Que la verdad Hoy todos los periodistas Inclusive el grupo Clarín Yo lo escuché a Doman Y a Longobardi Decir que lo leyeron Y que la causa del fiscal Nisman Lo presentado por el fiscal Nisman Era insustancial Que era un recorte De diarios y revistas ¿Por qué lo presenta? Bueno, muchos sostienen Que este uso Desplazado de la SIDE Con vinculaciones Con el encubrimiento A la AMIA Lo manipula Y lo utiliza al fiscal Y lo hace jugar Esta partida Entonces Si nosotros no analizamos El problema de la SIDE Que es en realidad El verdadero problema El poder oscuro De la democracia Hace más de 30 años Que esta gente está en la SIDE Bueno, para, para Ahí te falta una pata A ver, María Si falta una pata Un minuto, un minuto Sí Que, ¿cómo? Sanatorio Bueno, Sanatorio Otamendi También me dicen Que fue para cambiarle La medicación Y nada más Que fue al Otamendi De retiro Que ya está en Olivos Como bien decía Al principio Aníbal Fernández Pero que sí La Presidenta de la Nación Se hizo algunos estudios Que no conocemos con detalle Pero de rutina En el Otamendi Hace un par de horas ¿De qué? ¿Una pregunta? Sí, sí, por favor Dos preguntas Para que me ayuden A razonar ¿Qué es lo que sucedió? ¿Lago Marcino qué hizo? Le llevó un arma a Nisman Esta es la versión Que tenemos En principio ¿Por qué? Porque Nisman tenía miedo Eso es lo que dice Lago Marcino Eso es lo que dice No hay quien lo contraste Comémoslo como cierto Después vemos si es cierto o no Ahora Nisman Si tiene miedo ¿Va a liberar un custodio Para que el custodio Le lleve un sobre Un periodista con información? Bueno, la respuesta La dio el propio Lago Marcino Si es que es cierto Porque no tenemos Con quién contrastar Dicen que Lago Marcino dijo Por eso lo digo En estos términos Porque realmente es así De poco serio Pero así hay que decirlo Dicen que Lago Marcino dijo Que Nisman le dijo Que él tenía miedo De su propia custodia Porque Estuoso Lo había llamado Algunas horas antes Para decirle Cuídate de tus custodios Y él le dijo Tráeme el arma Para mi seguridad personal Tomo esto ¿Por qué no aceptó Los refuerzos ¿Por qué no aceptó Los refuerzos Que le ofreció Gil Carbó? Porque desconfiaba De la custodia ¿Por qué no pidió Otros refuerzos? ¿Por qué no utilizó Sus armas? Ya empezó a desconfiar Evidentemente Tercera pregunta ¿Por qué no utilizó Sus armas Si tiene registradas Dos armas? Obviamente Que un suicida No necesita Que le traigan un arma Para el suicida Otra pregunta Todo esto Todo este dilema Perdón Todo este dilema Cuando la fiscal La jueza Escuchen Las escuchas Se va a discernir Se va a discernir Porque supuestamente Ahí está El llamado De Estiuso a Nisman Donde Estiuso le dice a Nisman Cuídate la custodia Si es que es verdad Todavía no sabemos Si es que es verdad Si es que es verdad No sabemos Si es verdad No sabemos Si no sabemos Bueno, pero eso no está No forma parte Por favor Sí Coincido plenamente Acá con el colega Abraga Méndez En este sentido Menéndez Sí Gracias por la corrección Pocos gobiernos En la democracia Han resistido Tantos embates Como este gobierno Embates Políticos Mediáticos Y en este sentido También quiero tomar Algo de lo que dijo Acá el compañero El colega El foco Es En los servicios De inteligencia Que hace más de 30 años Que en democracia No hemos podido resolver Este sistema Este problema Los servicios De inteligencia Existen En todas partes Del mundo Solo que En este En este En este país Se han utilizado Para la política Doméstica En vez de utilizarlo Para problemas De política mundial Me parece Que en ese sentido Sí es una deuda Muy grande De la democracia Que nos debemos Hay una comisión Metameral Mataron a Kennedy Ella vuelve a la pata Política Respecto de los embates Y los gobiernos previos Vale decir Que en realidad No es nuevo Menem En los 90 Sobre el final De su mandato Porque siempre se da En la sucesión De un mandato Peronista Cabezas 97 Yabran En el 98 Luego la salida Traumática De la Rúa Luego Ahora vamos a tener La hermana de cabezas Para Dualde Quiero decir Entonces la pregunta Que yo me hago es Si suponemos Que esto es un ataque A la democracia Totalmente A mi no me cabe La menor duda Totalmente Pero que está faltando Pero que está faltando Si es un ataque A la democracia La presidenta Convocando a la argentina A discutir Y a defender La democracia Y no expresándose Como un forista En facebook Esto es lo que a mi No me termina De cerrar ¿Por qué no tenemos La presidenta Lo que hubiste Con la cúpula Que están convencidos Y que apoyan A este modelo Y a este proyecto O sea que esto Se refiere con verticalismo En una crisis así En vez de hacer Unión horizontal Para que no sea Felipe Verticalismo Felipe Mirá un momento Para hacer verticalismo La ciudadanía Tiene que saber Que hay instrumentos Porque si no ¿Cómo seguimos? Solamente confiando En la justicia O demás Tenemos que aportar Algo más Los demás poderes Tienen que aportar Así como el poder ejecutivo Tiene que aportarle ayuda A la fiscalía Y tiene que aportarle Protección Al equipo de Nima Y tiene que tratar De preservar Absolutamente las pruebas Etcétera Y ojalá pueda hacerlo Esta fiscal Si no hay que ayudarla ¿Por qué no tenía Protección Lago Marcino? De nadie No sé por qué no tenía Protección Lago Marcino Pero no tenía Protección Lago Marcino A lo mejor porque Lago Marcino no era conocido Y no sabía que pasara Lago Marcino Es común que un empleado Informático tenga un arma Pero déjame que te diga esto Déjame que te diga Hay instrumentos De control Que jamás se pusieron En funcionamiento Existe una comisión Bicameral De senadores Y diputados De seguimiento Que está obviamente Dominada por la gente Tiene mayoría en los dos lados Pero no sesiona Que no sesiona Y esa comisión En su Entre Y es ley de la nación Puede pedirle Todo lo que quiera Como información A la Secretaría de Inteligencia Ahora Absolutamente Todo lo que quiera Y no sesiona Y hemos pedido Con masa el lunes Que sesionen Que llamen a una sesión urgente Se habla todo el tiempo Y en muchos programas Y hoy acá También Que el resumen O uno de los resumen De este gravísimo problema Son los servicios de inteligencia Es uno de los grandes temas Hay que disolver Pero yo te voy a decir esto A ver, a ver Los servicios En este caso Fueron utilizados Durante 10, 11 años Y recién después Siempre a los fiscales Se le ocurrió Que eran malos Digamos, Gustavo No hay Una sola pregunta Toda la democracia No hay investigación Sin servicios Es un problema Sí, pero cada partido Que viene Primero dice En campaña Los vamos a remover Vamos a ver Cómo hacemos Los modificamos Una vez que están en el poder Los utilizan Para su favor Que los tiene agarrados De las pelotas Para decirlo No, no, no En inglés, ¿no? En inglés Yo me preguntaba ¿Está en sucio? Está en todo En inglés Ahora vamos a ver El informe de la SIDE Que tenemos ¿Qué es la SIDE? ¿Qué pasa? ¿Por qué se habla tanto De la SIDE De los famosos servicios De inteligencia? Tenemos un informe Que es este Oficialistas Opositores Todos piden cambios En la SIDE Cuando La Presidente Decidió Reemplazar A la cúpula De la Secretaría De Información Yo escribí Un artículo Donde Dije que esto Va a tener repercusiones En la investigación De la causa De la AMI Ningún servicio De inteligencia Puede condicionar El gobierno De nada Ni de nadie El kirchnerismo En este tema Está cosechando Lo que sembró Porque desde hace 12 años Podría haber tenido servicios De inteligencia Profesionales Presidente Este gobierno No ha venido a hacer más De lo mismo Ha hecho cambios Muy importantes En lugares Que eran Impensados Lo único Que no se desinfectó En la Argentina Fueron los servicios De inteligencia Mencioné La relación De la cúpula De la Secretaría Con la fiscal Nisman Pero no cabe La menor duda Que en la República Argentina Ciertos agentes De inteligencia Han estado Perfectamente Enancados En una estrategia De divulgación De datos falsos A partir de una acción Psicológica Promovida también Con distintos medios De comunicación Periodistas involucrados La CIDE Hoy sí Maneja fondos reservados Que no rinde a nadie Tiene carpetas De todos los altos funcionarios Jefes de las Fuerzas Armadas Magistrados Estamos en un mundo De una De una grandísima impunidad Evidentemente Esto exige a veces Repensar Las estructuras Repensar El funcionamiento Como se viene haciendo Por favor, sí Santi, todo es hipócrita Los políticos argentinos ¿Cuántas veces escuchaste vos Pedir que se disuelva la CIDE O que hagan algo con la CIDE? Muchas Ahora que lo mataron a Nisman Todos los candidatos A ver, yo la última vez Que vine a este programa Te dije, lo charlábamos Con Johnny Viale Que había un problema importante Sin embargo, no estaba En la mesa de discusión De la política argentina Sí se discutía por abajo Porque evidentemente Los servicios de inteligencia No solamente en este país Sino en todo el mundo Son muy importantes Al punto que en Estados Unidos Lo mataron a Kennedy Claro Entonces, Bernardo Sí, a mí me parece determinante Analizar el rol de Néstor Kirchner Y quizás suena raro Digo, ya pasaron casi 5 años En su muerte Pero la causa AMIA Nisman La toma en 2004 Por pedido de Kirchner Y con la veña de Kirchner Y da la sensación De que hay un antes y un después En la negociación por AMIA De la muerte de Kirchner Sí, hay un cambio abrupto Del gobierno En la forma de negociar Incluso un extracto de la denuncia El ex canciller Rafael Bielsa Habla algo así de como que A Néstor jamás se le hubiera ocurrido Hacer algo de este estilo Y también obviamente En la parte de Kirchner Asesor de su esposa Y en cuanto a los consejos Que le puede haber llegado a dar Estando en vida Yo particularmente No creo que Kirchner Se hubiera puesto al frente De semejante conflicto Como lo ha hecho Cristina A través de las redes sociales O que no le hubiera recomendado esto A mí me parece que Es un dato clave La estrategia de defensa De gobierno A mí me parece que Las redes sociales Me parece que no son La manera En la que la presidenta De la nación Debe dar una respuesta A ver, para qué le vamos a preguntar Que está con nosotros Sergio Valente ¿Cómo anda Sergio? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Estábamos hablando realmente Del tema que Que ya sabés Pero Recién hablaba Recién acá el colega Y decía Con respecto a lo que fue La defensa Del oficialismo Del PJ ¿Qué te pareció Lo que fue La defensa de ayer Lo que dijo Cristina A través de las redes sociales? Santiago, esto es un tema Obviamente muy serio El PJ tradicionalmente Apoyó a la presidenta Antes a Néstor Kirchner Ayer creo que hubo una Señal muy contundente De apoyo a la presidenta Me parece que Es importante tener en cuenta Que hay una crisis Política e institucional Muy grave en la Argentina Y que el PJ Respalde a la presidenta Contribuye en ese sentido A la gobernabilidad La pregunta es Si contribuye a solucionar El problema de fondo Que tenemos acá Recordemos Acá está la causa AMIA El principal atentado Terrorista en la historia Argentina Hay una investigación Por el encubrimiento De la causa AMIA Que está vigente La que tiene el juez El hijo Está el memorándum De entendimiento Con Irán Que es la causa De todo este gran Líder que tenemos hoy Que no se entiende Que estamos recién Comprendiendo por las escuchas De que se trata Y para rematar Una muerte La muerte de Nismo Ese problema No se resuelve Con la declaración Del PJ De ayuda De respaldo De la presidenta Me parece que El desafío De la sociedad argentina Es ver ahora Como desentrañamos Este gran rompecabezas Que es muy 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 significativo Porque te permite entender Todo lo que funciona mal De la política Hagamos un punto acá Tengo que despedir a Felipe Allí está López ¿No? Por atrás Algo para cerrar Felipe Vení que te voy Despediendo Porque creo que No se cruzaba Yo creo que la presidenta Tiene que ponerse A la altura Del drama Que tenemos Y de cómo lo vive la gente Además el drama Porque la gente Tiene acumulación Todos tenemos Una acumulación De problemas gravísimos En la Argentina Y este es uno más Y la presidenta No se está poniendo A la altura Lo que le pedimos Es que reaccione Y garantice Lo que tiene que garantizar Y en lugar de tener Una actitud facciosa En el sentido de Defender una facción Que es la misma Que tuvo el PJ Este ayer Que fue para mí lamentable No se dirigió Al pueblo argentino Se dirigió a la presidenta Solamente como siempre Tenga la presidenta Una actitud muy distinta Muy distinta Hasta ahora no la ha tenido Pero esto es suficientemente grave Como para que la presidenta la tenga Muchas gracias Muchas gracias por invitar Gracias por venir Muchas pases señor Gustavo López ¿Cómo anda? López ¿Todo bien? ¿Qué haces este? Bien Bien Poso oficial ¿Cómo anda bien? Bien, bien Bueno, póngase cómodo Está la hermana de José Luis Cabezas ¿Dónde está Gladys? Ahora Hola Gracias por venir Se ha hablado mucho de José Luis Cabezas Durante todos estos días Y la queríamos tener Gracias por venir Gladys No, gracias a vos Venés que te quiero saludar La misma gara que tu hermana Un beso ¿Cómo andás? Ahora te vas a sentar y todo Pero me puedes decir algo Un sentimiento Algo que hayas transitado En estos días En cuanto a sensaciones ¿No? De Jaú Es como que ya lo viviste A todo esto Y cuando se cita la palabra Justicia ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Crees en algo O ya no crees en nada? Tengo que creer Tengo que creer Porque tengo hijos Y tengo nietos detrás Pero yo creo que La familia Del fiscal Jamás tendría Que dejar solo a nadie Siempre estar detrás de la causa No abandonar No abandonar No bajar los brazos Estén atrás Estén atrás Bueno, no te sentás con nosotros Gracias por venir López, ¿cómo anda? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabe que arrancamos el programa Hablando de De Lía Y estaba chequeando En el tuit de Luis De Lía Y él promociona Lo que es su candidatura ¿Qué le une a Luis? A ver Después voy a hablar De todo lo que se habló acá Porque quiero señalar Algunas cosas Sí Luis De Lía es un militante político Que tiene un partido Que es Miles Que es un emergente De la crisis de los 90 Él es un profesor De escuela secundaria Que fue No llegó a ocupar El cargo de director general De escuelas En la provincia En la época de Cafiero Pero tuvo un cargo similar Y que en los 90 Cuando los trabajadores Se quedaban sin trabajo Y para poder ser visibilizados Tenían que cortar las rutas Él fue el principal dirigente social Que cortó la ruta 3 En Matanza A partir de allí Después fue diputado provincial Forma parte del Frente para la Victoria Y no forma parte De la centralidad De la estructura política Del peronismo Ahora Él apoya mi candidatura Porque cree que Soy el mejor candidato De la ciudad Nosotros tenemos Acuerdos y discrepancias Con respecto a Posiciones políticas De política internacional Yo no soy un conocedor Del mundo islámico Como lo es él Yo Hay muchas cosas Que No son como Como se dicen En el sentido de Él cree Que Irán no fue Tiene sus fundamentos Yo no sé quién fue No sé si fue Irán O si no fue Irán Y me parece que La deuda es de la justicia argentina Desde hace 21 años Y Esteche Con el cual no conozco Es una persona Con la cual nunca He comulgado en mi vida Siempre sospeché De quebracho Pensando que eran De los servicios Porque cada vez Que hacían algo Perjudicaban A los sectores Popular Digo nosotros Íbamos por un lado Y los tipos hacían algo Y nos perjudicaban a nosotros Y todo lo de las escuchas Me parece que tiene que ver Algo entre Personas que no son Funcionarios del gobierno Que sus dichos No, déjame terminar la idea Que sus dichos No son corroborables Con acciones de gobierno Porque recién Acá se dijo Que Lagomarsino dijo Que Niemann le dijo Y esto es lo mismo ¿La se escucha también? Sí ¿Pero que era un sketch entonces Que estaban jugando? No, no No es un sketch Pero se trata de personas Que no son parte del gobierno Y acá Si no son parte del gobierno Perdón ¿Por qué está en la Casa Rosada Hablando por teléfono? Porque son militantes Una pregunta más Usted dijo que debía Si bien usted no comparte Todas las posiciones políticas En materia internacional De De Lía Cree que él tiene una posición Respecto de que Irán no fue Ese es un punto Sí Pero hay otros puntos También muy importantes De la carrera política Y pública de De Lía Que es por ejemplo Su convicción Y su manera de pensar Parecida a lo que fue El presidente Ahmed Medivinidad en Irán Negacionista del holocausto Diciendo que hay que destruirle Todo a Israel Con manifestaciones Antisemitas Muy claras Y en ese sentido Me parece que El apoyo a De Lía Tiene que ser revisado Déjame aclarar Lo siguiente Él sostiene Que no es Antisemita De hecho El vicepresidente De su partido Si una vez me dijo A mí en una entrevista Que tenía un amigo judío Esa es una frase Es un chiste No, no Me parece Un día lo encaré Por el tema del holocausto Y me dijo Que me den un video O un tape Exacto Donde yo lo haya negado Entonces La verdad Digamos A todos nosotros Irán Por su historia Mejor dicho En los últimos años Y por la información Que nos llega Que es una información Direccionada y fraccionada Nunca ha sido De nuestra simpatía El expresidente iraní Cuando negó el holocausto A mí me parece Absolutamente Revisión ¿De Lía lo visitaba Ahmadinejad en comitivas Junto con Especi Con Farinello Pero yo estoy señalando Visita a un presidente Repudiado por la comunidad internacional Cuando Ahmadinejad Hablaba en la ONU Se levantaban todos Y de Lía iba a tomar café Pero lo que digo es Él no es antisemita Lo puedo asegurar Y yo no podría estar Ni desearía el apoyo De alguien que lo fuera Ahora Distinto es pensar Determinadas cosas De la política de Irán Entonces Ahora voy Al tema que nos convoca A mí me parece Que hay dos planos Leandro Santoro Lo planteaba claramente Uno es El plano Policial-judicial En el que Sobre el que no podemos opinar Porque en realidad Es la justicia A través De la fiscal Y de la jueza Los que tienen que determinar ¿Qué pasó? Sí, pero queremos saber Quién fue Porque si no Si nos quedamos también En ese discurso No quiero saber quién fue Yo dije No podemos Coincido No podemos opinar Que la puerta estaba abierta Que la puerta estaba cerrada Pero seguir pidiendo justicia Es obligación de la justicia Nosotros queremos Verdad y justicia Es obligación de la justicia Resolver Pero la justicia también La que ha dicho muchas cosas Pero déjame decir Y después hay un plano Político-institucional Que tiene dos partes Una La primera Que era una parte Muy polémica Que yo le discutí Acá el jueves pasado Que sostengo lo mismo Yo decía Esta denuncia De Nisman No pasa La prueba De un chico De primer año De facultad de derecho Muerto Nisman Sigo pensando lo mismo Que es Que no tiene Ni pina y cabeza Ahora Murió Nisman Murió Nisman Y eso cambia El escenario Político-institucional De la causa Entonces yo lo que digo es Hay un hecho grave La presidenta de la nación Ha hecho una denuncia Muy grave Entonces Pareciera Digo acá se habla De muchas cosas La presidenta de la nación Como presidenta de la nación Denunció un complot Ahora Es grave Y le está diciendo A la defensa Debería haber viabilizado A través de algún canal Institucional Siempre está mal Perdón Gustavo No me voy a preguntar A ver La presidenta La presidenta Denunció un complot Gravísimo Y está acusando No terminé de hacer la pregunta Gustavo Perdón La presidenta A ver Yo lo que digo es Después ustedes opinarán Sobre el canal No me voy a opinar Te quería terminar de preguntar Si no te parece Que por la seriedad De lo que está Pero te puedo terminar De preguntar Gustavo Por favor La pregunta Y digo esto Me cayó la boca Si no te parece Que por la gravedad De lo que nos está diciendo A todos los argentinos Esto es Que habría Dentro de la propia Secretaría de Inteligencia De la nación argentina Infiltrados Que estarían operando De una manera golpista En contra del gobierno nacional De todos los argentinos No debería aportar alguna prueba Y viabilizar esto A través de alguna institución La cadena nacional La única institución Es la cadena nacional Ella lo hizo De otra manera Y no descarto En algún momento La cadena nacional Lo que digo es Frente a la denuncia Acá la discutimos Y yo sigo Sosteniendo Exactamente lo mismo Carece de fundamento Porque El objeto De la denuncia Es El tratado Que se puede discutir No se puede discutir Pero lo aprobó el Congreso Que el tratado Pretendía Apartar a los iraníes Y yo dije Acá el jueves pasado Vas a la causa AMI Y los únicos acusados Son los iraníes Es decir La hipótesis Planteada por el fiscal La hipótesis Planteada por el fiscal Era falsa Era falsa Y los motivos También lo eran No se levantó la salada No se levantó la salada No se levantó la salada Eso es refutable Murió Nisman Murió Nisman Con esto termino Con esto termino Murió Nisman La presidenta de la nación En su primera comunicación Pon en duda el suicidio Y lo pone en signo de interrogación Y plantea una serie de interrogantes Para que la justicia Analice esos interrogantes Pero yo tenía los mismos interrogantes Y plantea los mismos interrogantes Y en la segunda comunicación dice Mire señores No tengo pruebas Tengo una convicción Y lanza la convicción De un complot Contra el sistema democrático ¿Qué diferencia hay? Justamente entre una cosa institucional Y un posteo en Facebook Un posteo en Facebook Lo comenta mi hija de 14 años en Facebook Totalmente Una presentación institucional De un presidente de la nación Se discute en los ámbitos de decisión De la nación No Entonces la verdad que Y pará ¿Sabés cuáles son las consecuencias? Si primero decís No se suicidó Y después decís No se suicidó Y decís Pido seriedad Para Evidentemente Pido seriedad En el tratamiento Sin las dos cartas Y tampoco me escuchaste Porque ella Dije Déjame terminar Puso en duda el suicidio Entonces vos estás diciendo una cosa Perdón ¿Dónde está la variable de la institucionalidad? Sí Dijo que había sido El jefe de gabinete Sin la interrogación Sin Fernández Sin Fernández Sin Fernández Sin la discusión Sin la discusión Sin la discusión No paramos de perspectiva Cuál es el problema de fondo acá Estamos frente a un hecho institucional Bien complejo La comunicación De la presidenta Yo creo que Es algo que podemos discutir Si fue Adecuado o no Pero acá Hay algo Muy significativo Y es que Este es un Episodio Que nos permite entender Todo lo que funciona mal En la democracia argentina Un ejemplo Recién Gustavo Y yo estoy de acuerdo Refería A la aprobación Del tratado Por parte del Congreso El Congreso Aprobó el tratado No lo discutió Porque el Congreso En este país No discute nada Aprueba Aprueba porque se baja Una orden del poder ejecutivo El Congreso No tiene facultad De elaborar Y discutir leyes La agenda parlamentaria De este país La define el poder ejecutivo Esto es un ejemplo No, no, no es cierto No es cierto Eso no es cierto Lamentablemente El parlamento No tiene la oportunidad Aquí De contribuir Efectivamente A mejorar Las propuestas De ejecutivo Porque no existe Diálogo No existe respeto Entre el gobierno Hector Recal Dejame también Por favor Dejame también Entonces Entonces En este contexto Creo Para mirar hacia adelante En qué podemos aprender De esto Acá estamos tratando De reflexionar De un hecho De enorme gravedad Y la democracia argentina Se soluciona con más democracia Con más diálogo Con más respeto Con más diversidad Y también Con un presidente Que al margen De cómo comunica Lo importante Es qué comunica Y si por ejemplo Escucha A las otras fuerzas De la oposición Se juntó la presidenta A dialogar Con los otros líderes Habló por teléfono Para entender Qué opina El sistema político Argentino Se juntó Con las comunidades Involucradas en esto Con la diversidad De grupos sociales Que estén involucrados En esto Lamentablemente Esto no es así Porque hay un aislamiento Muy importante No de solamente De esta presidenta Sino del presidente En la Argentina Lamentablemente Tenemos un presidente Demasiado fuerte Que está obturando A la democracia Entonces Para hacia adelante ¿Qué podemos aprender? Que no podemos dejar Que exista una agenda En la Argentina Dominada por el Poder Ejecutivo Por esta presidenta Y por otros Que dominaban la agenda Sino que tenemos que construir Una democracia más abierta Con más diálogo Y mayor respeto a la diversidad Sí, pero Me gustaría opinar ¿Cómo intentos golpistas? Hay intentos golpistas Yo he vivido muchos golpes En la Argentina No hay más golpes en la Argentina Nunca No hay golpes en la Argentina Hay intentos permanentes De ninguna manera ¿Cuáles son los valores Que se están compensando Para dar un golpe? Está la ley de defensa De la democracia Nunca que yo De los golpes que yo viví Hubo una denuncia penal Antes Nunca nadie informó Que iba a ser un golpe Bueno, a mí me gustaría A ver María, a ver María, a ver María, a ver Que digo Que también habría que ver Que es lo que está pasando En las entrañas del poder Porque Si la presidenta está denunciando Que adentro de la Secretaría De Inteligencia Se estaba gestando Lo que luego Ahora se denuncia Como un golpe Contra el gobierno De la presidenta Para anticipar Su salida del poder Si el principal Uno de los principales Sospechados por la presidenta Estiuso No sabemos dónde están A de lo que lo va a declarar Ni nada por el estilo Si la presidenta misma Que es información Que yo manejo Estalló contra Milani Esa noche La noche en la que se conoció Que Nisman Había aparecido muerto Le dijo Dígame qué mierda Está pasando acá Si hay una interna Con Milani Que maneja Dos mil millones de pesos Si hay otra interna La SIDE O Secretaría de Inteligencia Digo En un punto Tal vez los golpistas Están adentro del gobierno Y es grave Bueno Yo no sé si está Yo no sé si está haciendo Tu afirmación No me hago una pregunta No, no Yo te voy a decir Donde está Yo te voy a decir Donde está Y te voy a dar Mi punto de vista Primero Yo la verdad que extraño Alfonsín y a Cafiero Porque es muy difícil Que la presidenta Pueda convocar A la oposición Cuando la oposición Al minuto De la muerte de Nisman La estaba acusando De haberlo matado Entonces Es muy difícil Después de la declaración De Carrió No, no Esto es bien claro Esto es bien claro Esto es bien claro Cuando en 1987 Los carapintadas Se levantan ¿Cómo desvía ese tema? No, nunca Cafiero Cafiero No miró Si le hacía bien o mal A su próxima candidatura presidencial Se puso al lado del presidente Alfonsín en el balcón Y le hizo mal Acá salieron Y le hizo mal Sí Pero salvaron a la democracia No, no, no Pero él Perdió la elección Y salvaron a la democracia Pero sin hacer retrospectiva Salvaron a la democracia ¿Este fue con la democracia? No, no Hubo un complot gravísimo Yo creo que es el hecho institucional Más grave que ha sucedido Por favor Ha muerto un fiscal Ha muerto un fiscal Ha muerto un fiscal ¿No puede dar una prueba del fiscal? ¿Los tienen? ¿Los tienen? ¿Los tienen? ¿Los tienen? ¿Los tienen? ¿Los golpes se hacen sin prueba? Los compros de los servicios de inteligencia No hay prueba Son difíciles de probar Por eso es una denuncia política Como la que hizo Misman Que era una denuncia política No era una denuncia política En la época de Cafiero ¿Por qué no se habla de que Había una realidad absoluta De repente no podés comparar No, déjame terminar esto solo Déjame terminar esto solo Ya no, por suerte No hay golpes militares en la Argentina Pero sí Hay golpes económicos Como le pasó a Alfonsino en el 89 Pero entonces ya no fue de los servicios Y no económico A ver Hoy hay una dicotomía Corporaciones Para su sistema democrático ¿Por qué no hacer una denuncia penal? Gustavo, Gustavo ¿Por qué no hacer una denuncia penal? Por ejemplo, con Tres Kiuso ¿Por qué hacer una denuncia a través del Facebook? Número dos ¿Usted me puede decir que trabaja en la Casa Rosada? ¿Qué funcionario público? Le estoy preguntando a López ¿Usted me podría decir, por favor Si alguna vez lo ha visto a Luis de Lía En el despacho de Parrilli? En el despacho de Parrilli Creo que no Pero Luis de Lía en la Casa Rosada En los actos sí Y si estuvo en el despacho de Parrilli Lo están Como están todas las organizaciones sociales Como el movimiento Evita Pero una cosa es Hacer política Y otra cosa es Como se ha dicho acá La Como es Embajada paralela Entonces estuvo en el despacho de Parrilli de Lía Pero en En once años ¿Y qué querés probar con eso? En once años de gobierno Usted dice A ver Acá hay dos aspectos No soy policía Es un militante político Yo también estuve en el despacho de Parrilli Antes de ser funcionario ¿Qué tiene que ver eso? Pero ¿qué tiene que ver eso? Le explico Si me deja Le digo que tiene que ver La denuncia del fiscal Nisman Puede ser que no tenga sustento jurídico Yo no soy abogado Y será el juez Lijo O el juez que lo tome El que lo determine Exacto Usted dijo que era una denuncia política Y tiene razón Exacto Correcto Entonces las escuchas Que escuchamos nada más Cinco, siete, ocho minutos Y son cinco mil horas de grabación Le quiero decir Lo que vienen a ratificar Es que desde el punto de vista político Tiene muchísimo sustento Y lo que muestra Que había un lobista Que se llama Luis de Lía Que fue nada menos Que designado Para negociar Después de un atentado terrorista No, no, ahí es donde te equivocás Ahí es donde te equivocás Ahí es donde te equivocás Mirá Las cuestiones políticas ¿Sabés dónde se resuelven? En las urnas Y las cuestiones jurídicas En los tribunales Cuando Nisman Cuando Nisman hace una denuncia política Contra la presidenta de la nación Como dijo Santoro Simplemente porque se dan dos hechos Se desplaza a este uso de la causa Porque era el informante oficial En la causa Y además se eleva a juicio oral La causa AMIA En ese momento Provocan un hecho político Que se convierte en un hecho judicial ¿Sabés cuándo? Cuando mueren Nisman No antes Saben que quiero hablar un ratito Con Gladys Porque Se habla mucho De una persona Que hoy está muerta ¿No? Pero esa persona Que está muerta Que era un fiscal Tenía unas esposas Tenía hijas Tenía una familia Detrás Tenía una madre Gente Amigos Y Yo te quería preguntar Gladys Vos sos hermana De una persona Que murió En condiciones Similares Digamos Es un muerto político Un muerto que tiene que ver con Una historia macabra Tremenda Y Yo lo que me preguntaba Es lo siguiente ¿No? ¿Cómo se hace para Seguir adelante? ¿Para levantarse? Cuando se tiene que convivir Con la impunidad Con el dolor constante Con ver la imagen De tu hermano En este caso Todos los días En televisión Con no poder Ni querer bajar los brazos Pero por ahí No tener fuerzas Para seguir adelante ¿Cómo hiciste vos? Y tenés que seguir Tenés que seguir Primero ya no tengo Mi familia original Mi papá no está Mi mamá no está bien Mi hermano no tengo Ya se te rompe Esa familia Por eso cuando escucho Esto de que Que si la presidenta Que si no la presidenta Digo ver Esto es un golpe Para todos los argentinos Esto es un golpe Para Para la familia Del fiscal Es un golpe Para las hijas Del fiscal Más allá de que Si es verdad Si no es verdad No quiero entrar En esa polémica Y bueno Y se sigue Por eso yo digo Que la familia Tiene que seguir Tenés que seguir Porque Uno tiene Su familia Que construyó Sus hijos Sus nietos Y yo quiero Otro país Para ellos Y otro país Para ellos Es Por ejemplo Por ejemplo Yo escuchaba Esto de la SIDE Y yo me imagino Que la causa De mi hermano También estuvo En la SIDE Y yo me imagino Que muchísima gente Que nosotros buscamos O que fueron a declarar Y los dejaron libre Los ampararon Y yo estoy segura Que dentro de la SIDE Hay cosas De mi hermano Entonces Que bueno sería Que se abran Todos esos archivos ¿No? Y que no existiera Una SIDE Que existiera Como en otros países Gente que Que puede trabajar Mano a mano Con la justicia De verdad Por una Argentina Pero gente común Más allá Del presidente De políticos Y demás ¿No? Gente común Que pueda Que pueda averiguar Que pueda saber Lo que pasó Que se trabaje De codo a codo Que se sepa la verdad Acá estamos hablando De una muerte O sea Yo a mí Realmente Lo que me interesa A mí me parece Más allá De que haya tocado La presidenta Con el respeto Y que todo lo tengo Yo creo que tocó A todos los argentinos A todos nosotros A todos nosotros Y todos tenemos Que estar preocupados Primero ¿Por qué murió? Hoy yo cuando Escuchaba esto De De la bala Y del revólver Con mi hermano Pasó lo mismo Se encontró la bala Pero ¿Y de qué revólver Sale? Nunca se encontró Cuando ya habrán Yo cuando el lunes A las tres y media De la mañana Porque estoy de vacaciones Y estaba mirando Televisión Y me entero Lo del fiscal ¿Qué estabas haciendo Zapping? Sí, estaba mirando Televisión Había terminado De ver una película Y estaba haciendo Zapping Y yo no lo podía creer Dije Ya habrán Dije Un tipo que iba a ir A declarar Más allá Era en otro contexto Político En otro contexto Ya habrán Había matado un tipo O sea nada que ver Otro gobierno Otro todo Otro gobierno Otro todo Pero digo Un tipo que iba a ir A declarar Y aparece muerto Y este iba a ir A declarar mañana Ah, hoy Hoy, ya Yo a las tres y media De la mañana Lo estaba viendo Y me impresionó mucho Y me impresiona mucho Todo esto Me impresiona Porque yo digo Le digo a la familia Que siga Bueno, de hecho La esposa del fiscal El juez O sea ella sabe Muy bien Lo que tiene que hacer ¿Vos quedaste como Digamos La fuerte de la familia La que tiene que De alguna manera Ser el sostén emocional De todo Para seguir adelante Lo que pasa Es que se empieza así Mi mamá y mi papá Estaban destrozados Ni cuñada Ni hablar O sea alguien Tenía que salir Así que con mucha vergüenza Fui metiéndome Metiéndome Hasta que bueno Uno va aprendiendo ¿Cómo hiciste con las presiones? Me imagino que hubo amenazas Hubo de todo Sí Sí, sí Yo tuve amenazas Por ejemplo Me mandaban pizzas De alguna pizzería A mi casa En nombre De uno de mis hijos Que jamás pidió O yo salía Con mis hijos chiquititos A llevarlos al colegio Y me grababan Tenía los custodios De llevarla En frente a mi casa Tomando café Seguro Para callarte Para intimidarte Para que no sigas Claro Es para todo eso Es para todo eso Es para meter miedo Por eso digo Y es un problema Es argentino Porque digo A ver Si siguen habiendo muertes La muerte de José Luis Yo no recuerdo Aparte de esta muerte Pero fijar que haya Otra muerte tan agarrante Como la de José Luis Tuvo Coste Santillán Mariano Ferrer Y demás Pero digo Pero una muerte De un Por ejemplo No era un laburante Una muerte tremenda Como la de él ¿Entendés que salió del laburo Es saber la verdad? Es saber la verdad Es empezar por ahí A ver Murió una persona Murió una persona Entonces dejémonos de hacer un juego político Dejemos de tirar el agua para nosotros mismos Y digo Preocupémonos un poco por la Argentina Porque si esta persona parece muerta así Como mataron a mi hermano Digo ¿Y cómo va a ser la justicia argentina en este momento? Tan discutida Vos que de alguna manera tuviste que enfrentar Yo la tuve que enfrentar De lleno Yo la tuve que enfrentar de lleno De hecho O sea A mí no me fue nada bien De todos los presos Quedó uno solo De todo lo que luchamos Quedó uno solo Y de todos los que pedimos Que vengan a declarar Algunos no vinieron Por eso te hablo de esto De la SIDE Que me parece que ya Una vez por todas Tendría que abrir los archivos Y todos enterarnos Lo que nos pasó Sobre todo Los que nos pasaron cosas ¿No? A mí A caso cabeza Todos los casos Todos los casos ¿Quién irías a la familia? Del fiscal Mi respeto Mi solidaridad Y que tengan Toda la fuerza del mundo Van a venir Los van a abrazar Les van a prometer Cualquier cosa Se van a venir a sacar fotos Va a ser tremendo Tienen otra experiencia Estamos hablando Que hay una jueza De por medio Que es la señora del fiscal Nosotros éramos Yo una docente ¿Y vos te usaron En algún momento Políticamente? Porque pienso Estamos en un año electoral Quisieron 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 Seguro Seguro que quisieron Seguro Pero bueno Uno va aprendiendo ya Viste Quien se viene a sacar La foto Quien no se viene a sacar La foto Y para qué te llaman Y para qué no te llaman Uno va aprendiendo De a poquito ¿Y cómo hacías Cuando te prometían Soluciones mágicas A esta causa Y veías que los Responsables se iban ¿No? Esperaba Esperaba Y cuando no aparecían De hecho Había que llamar A Jabran Y yo le iba Al juez Y le decía Tenés que llamar A Jabran O sea Tenés que llamar Para ver Qué es lo que pasó Y nunca lo llamaba Y un día salí a la calle Y yo dije Este juez La verdad Que no tiene huevo Por supuesto Que los jueces Enojó muchísimo Pero Yo soy la hermana De José Luis Y yo le estoy pidiendo Al tipo Que llame a Jabran Porque a ver Todo daba A que Jabran Era el ideólogo De esto Ahora Y vos Sabes que hay un mito Con respecto a la muerte De Jabran Hay un mito Sí Hay un mito Con respecto a su muerte Que hay gente Que dice Que no murió Vos crees que murió Yo creo que sí Es más Yo creo que Le soltaron la mano Y le dijeron Matate vos O te matamos A uno de tu familia Esa es mi idea Digo Ni siquiera gente De mi familia Lo comparte Hay gente De tu familia Que cree que está vivo Sí Que creen que está vivo Pero no Yo tengo Yo no sé por qué Tengo esa idea Tengo esa idea Vos escribiste Un artículo Que tiene que ver Con respecto a las muertes Y hiciste un comparativo Yo lo que Hacía referencia Básicamente Es que hay una Situación en la Argentina Bastante trágica Donde la violencia política Cadectrizó Lamentablemente ¿No? A nuestra cultura Básicamente Esta transición A la democracia Y aún en transición A la democracia Tuvimos hechos Terribles Como la muerte Obviamente De cabezas El atentado A la AMIA Tuvimos Bueno Julio López La voladura De la MAPA De Israel Cataño Yo creo que Esa es una situación Que nos tiene que Llamar a reflexionar Porque claramente El Estado de Derecho En Argentina Que avanzó mucho Todavía Lamentablemente Tiene que Consolidarse Todavía más Tenemos Una ciudadanía Fragmentada No todos No todos Somos ciudadanos Y esto Tiene esa mala reflexión Porque el Estado Es muy grande Tiene un gran gasto público Y sin embargo No logramos Que todos los argentinos Tengan los mismos derechos Derechos políticos Derechos sociales Derecho a la diversidad Derecho a una vida A una casa A la salud A la educación Así que cuidado Porque el desafío De la democracia Hacia adelante Es enorme ¿Sabés a mí Lo que me impresiona? Es que De alguna manera Estos episodios Trágicos En vez de separarnos Nos deberían unir Porque lo que todos Debemos buscar Es la verdad Es la justicia De alguna manera Este gobierno Está terminando su mandato Este año Estamos en un año electoral Estamos en una democracia Que hay que cuidar Que es nuestra Que tanto dolor Le ha costado al país Y a veces pienso Que estamos discutiendo Por lo que deberíamos Pelear juntos Que es la justicia Y la verdad Porque en definitiva Se están chicaneando De un lado o del otro Como lo pasó con tu hermano En definitiva Lo que debíamos saber En este caso Es que pasó con José Luis ¿Quién lo mató? Y dirían Más sin partir justicia No si estás de un lado Estás del otro ¿A quién le conviene? ¿A quién no? Porque me parece Que no es el punto De buena manera Para comenzar a sanar Y a transitar Y a depurar Lo que ella decía Que es una mierda Y es un De buena manera El foco de corrupción De todo esto Ella dice Yo tuve que enfrentar A la justicia Y me encontré con jueces Que me decían una cosa Porque se trató De un crimen mafioso también Santiago Recordemos Que la foto de Yabran Claro ¿Por qué fue Botín? Porque El entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo Lo había señalado Al periodo Yabran Como el jefe De una mafia Enquistada En el poder Desde ese momento En 1995 Se había transformado En el hombre más buscado Yabran había dicho En algunas entrevistas En las que él no autorizaba Que vaya ningún fotógrafo Sacarme una foto A mí es como tirarme Pegarme un tiro En la frente Claro Contextualizamos Contextualizamos La década La década La situación mafiosa Los aprietes Que está contando Gladys Que ella misma sufría De personas siguiéndola Lo que El asesinato Criminal De cabezas Después de esa foto Él no es que la sacó Como un paparazzi Sino que simuló Que estaba sacándole Una foto a su mujer Perfectamente la foto Me acuerdo Le vio la cara Ahí está saliendo Ahí está Ahí está saliendo Eso fue Pinamar Y él estaba Él cuando sacó esta foto Estaba con mi cuñada Claro Porque mi cuñada Estaba delante Y él le saca la foto Ahora fíjate el paralelismo Entre los dos casos ¿Cómo lo encuentra? Tu hermano estaba haciendo una guardia Mi hermano estaba haciendo una guardia Y lo ve venir Entonces estaba Gaby Lo ve venir a una plaza Llena de gente Llena de gente Ninguna situación íntima Y bueno Tenían por supuesto Una cámara especial Y con la mujer de Michi Michi Se pusieron Como así hablar Y bueno Y ellos le sacaron Como a disimular Que estaban sacando Una foto familiar A disimular Que sacaban una foto familiar Y le sacaron una foto Luego de sacarla Le pregunta a Gabriel A su compañero reportero Periodista Le pregunta Fijate me parece Que es Yabran Y ahí es cuando sale La foto La tapa de noticias Y bueno Y después todo Pero digo ¿Cómo ese clima de mafia Enquistada en el poder En ese momento Denunciado por Domingo Cavallo En ese momento Lo que pasaba Lo que se suponía Era que Yabran Había aportado La campaña de Menem Después Cavallo Termina eyectado Del poder obviamente Y cabezas muerto Pero yo te quiero Una cosa Cuando matan a José Luis No olvidemos Que echaron a un ministro De justicia Que fue Hassan Donde se escuchan Las conversaciones De Hassan Con la gente de Yabran Y menos mal Porque ¿Sabes qué? Si no nosotros Creíamos más En la justicia Porque Cora Salió diciendo De tribunales Muy abiertos los brazos Se resolvió el caso Y había metido preso A los Pepitos Que no tenían Nada que ver Nada que ver Te digo que Pepita La pistolera Lo encontró un día Mi papá y le dijo Mire Yo seré la mujer Más atorranta del mundo Pero su hijo No lo conocí jamás Encontraron los perejitos Y salieron a resolver El caso ¿Te acordás? Entonces Cora salió Diciendo Ya viste Empezó toda esa cosa Que ya nos parecía Media rara Decíamos, a ver ¿Qué onda? ¿Cómo saben tan rápido? Un tipo que sale Diciendo ya está Gladys Te quiero agradecer Por haber venido al programa Es hermoso verte Tenerte acá Y bueno Sos un ejemplo De que se puede seguir adelante Con todo el dolor del mundo Pero se puede Pidiendo justicia siempre Y no olvidemos que El domingo Sí, por favor Son 18 años Que falleció José Luis Y vamos a hacer un acto En congreso En congreso Porque bueno Los maestros Cuando murió José Luis Tenían la carpa ahí Y pusieron un árbol Plantaron un árbol Y bueno Entonces lo vamos a hacer ahí Este año vamos a hacerlo ahí En congreso Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno Seguimos con las novedades policiales Del caso que Estamos hablando Que está hablando todo el país El caso Nisman Novedades de hoy Un nuevo día Una nueva tonelada de información El caso Nisman Tiene en vilo a la sociedad Y todo puede cambiar En cualquier minuto Hipótesis Pruebas Acusados Un cóctel explosivo Diego Lagomarsino Es un empleado De Nisman Que fue presentado Por el propio Estiuso Acaba de presentar Un escrito Pidiendo Que le den permiso Para irse de vacaciones A la costa Estiuso No lo va a llevar A declarar Con Lagomarsino Estamos evaluando Que íbamos a hacer Respecto De la persona De Diego Lagomarsino Lo último Es ver si Lagomarsino Va finalmente A declarar Había circulado Esta versión De que podía ir Como imputado Pero la novedad Sin duda es que No los dejan Ahora salidos del país Diego Lagomarsino Dos puntos En relación A lo publicado En distintos medios De comunicación Que indicaban Que Diego Lagomarsino Se encontraba En un hotel Protegido Por fuerzas De seguridad La fiscal Aclara Uno Ni ella Ni la jueza Dispusieron protección A Diego Lagomarsino Bien Oficialmente No está protección Dos La presencia Aquí De Sandra Rocho Salgado Viene aquí A declarar Como Ex mujer Del fiscal Y la mujer Que en nombre De sus hijas Pidió ser Querellante En la causa ¿A qué la habilita Esto? A participar De la investigación El video De De Nisman En el Seiza Que es Insisto El origen De todo lo que es La estrategia del gobierno Va hacia ¿Por qué volvió antes? Entonces ¿Quién lo recibe? ¿Dónde sale en C5? Escuchas Que es Nisman Puro ¿Dónde sale? En Mitre Esto se publica En Página 12 Que es Lago Marcino Que se lo cuenta Una supuesta jueza Porque como no se conoce El nombre Nadie sabe Si es una jueza o no Y la jueza A toque de que La jueza En lugar de ir a la justicia Va a un diario Muerte Nos parece que es Importante Saber todo lo que sucedió En esos días Para Para realmente Poder llegar A la verdad Las cosas Se ponen cada vez Más extrañas En la medida Que seguimos Sin saber Por qué se vino Y quién es el que lo llama Y lo conmina Que venga El secretario Barney No controla La policía federal Que quien controla La policía federal Se llama Aníbal Fernández Desde hace más de 10 años ¿Por qué dice esto? Y que las custodias Eran de la policía federal Porque esta es una punta De investigación Bueno La verdad Que las novedades del día No hacen más que Confundir un poco todo Me parece que hay información Que debe estar corriendo Por carriles Correspondientes A lo jurídico Que solo los abre En este momento Tanto la fiscal Como la jueza Que tiene la causa Y supongo que ya La ex esposa Del fiscal Nisman Me parece que ella Va a ser la garante Un poco de que esta causa Se encamine La estrategia ¿Cuál es? Me parece Del gobierno Tirar mucha información A los medios Respecto de Toda esta confusión Si tenía alarma Si se la acasaron Si el agomercino Era amigo Si el auto de Nisman Estaba a nombre De no sé quién Todo eso Contribuye A generar Esta suerte De caso policial Intrigante Y no discutir La verdadera situación Que es Por qué Muere Nisman Si asesinado O no Y qué intereses había detrás Y paralelamente La discusión Por la denuncia En la discusión Por la denuncia La estrategia del gobierno A partir de ahora ¿Cuál es? Convocar a juristas Para que puedan decir Si desde el punto de vista técnico La denuncia tenía validez Atención consejo Para vos Saben cuál es El secreto Para renovarte Cada día Dormir en un colchón Canon Porque Canon Te brinda confort Calidad En todos sus modelos Canon mi colchón Canon el colchón De los argentinos Mirá Por las noches De calambra Los pies y las piernas Llegó la solución A la Argentina Artros Top Calambres El 70% de los adultos mayores De 50 a 7 calambres nocturnos De piernas, pantorrillas O pies Habitualmente Estos espasmos musculares Se deben a la insuficiente ingesta De ciertos minerales y vitaminas Artros Top Calambres Con extracto natural de banana Magnesio, calcio, potasio Y vitamina E Te brinda diariamente El complemento que necesitas Para no sufrirlo Se prepara como un rico jugo Y vienen sobrecitos de bolsillo Que podés comprar de uno Cada vez que los necesites Acordate Para tus calambres Artros Top Calambres Para calmar tu dolor Artros Top de caliente De venta exclusiva en farmacias Sergio, muchas gracias por venir Yo creo que tenemos que reflexionar mucho Faltan 10 meses Para que termine este gobierno Tenemos una serie de elecciones A nivel provincial Y a nivel nacional Este año Creo que como ciudadanos Tenemos que pensar mucho Qué vamos a hacer Qué país queremos tener Qué democracia Qué Estado Y qué rol Como ciudadanos Podemos encontrar Para contribuir A que el país mejore Muchas gracias Gracias, brother Este es un episodio más De las embestidas Que recibe Cristina Para voltear Ahí está Gustavo, muchas gracias Verdad y justicia Está un poco enojado con vos Esteche, ¿no? Esteche, sí Está tuiteando en este momento Porque dice Gustavo López Dice que Quebracho Siempre iba para el lado contrario Que él Seguro porque habla Cuando él era de la alianza Y en otro Twitter dice Para nosotros Gustavo López Era un servicio infiltrado En la UCR Ahora en el gobierno Linda No sabía, eh Bueno Eso desmiente un poco Eso desmiente un poco Esta cosa de Que Esteche manejaba Las relaciones Exteriores Argentinas La verdad que Él tiene derecho A pensar lo que quiera de mí Y yo tengo diferencias Políticas con él A lo mejor es una excelente persona Digo Pero tengo diferencias Políticas Así que Esta es la democracia Y no compartimos El mismo espacio político Y gracias por venir Gracias Santiago Bueno que no haya políticos garanchos De todos lados Me parece que todos Quieren capitalizar un poquito Esta situación En Musimundo Llegate todo lo que quieras Aires de todas las marcas Y mucho más Compramos de todos los bancos En Musimundo Mirá Es momento de cambiar de aire Vení a Musimundo Aprovechá hoy 18 cuotas Sin interés En todos los aires Acondicionados Y en productos seleccionados Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Sentís que te falta la energía Llegó a la Argentina Arthrostop Energy Frío Un poderoso concentrado Energizante Con ingredientes De origen natural Que vienen sobre sitios Individuales Y que te ayuda a sentirte Como antes Arthrostop Energy No es un medicamento Se prepara en agua fría Como un jugo Y contiene vitaminas Calcio, minerales Y extractos naturales De ginseng, ginkgo, biloba Y guaraná Tomalo diariamente Con tus comidas Y vas a verlo joven Que te vas a sentir Acordate Para recuperar tu energía Arthrostop Energy Frío Y para calmar tu dolor Arthrostop T caliente De venta exclusiva en farmacias Atención porque llegó el verano Una ola de calor tremenda Para estos días Y vos tenés ganas De dar tu chapuzón Con el nuevo Split Inverter De Surrey El mejor lugar va a ser tu casa Surrey lanza El Split Inverter El primero en el país Mirá Su tecnología inteligente Y única en el país Regula la potencia Y te brinda Temperatura estable Un nuevo nivel de confort Y hasta un 30% De ahorro de energía Con Surrey Inverter El mejor lugar Ahora es tu casa Conoce más en www.surrey.com.ar Arthritis y dolores Lleva a la Argentina Arthrostop T caliente El primer sobrecito Para disolver en agua Especialmente formulado Para tratar de forma rápida Los dolores que produce la artritis Arthrostop T caliente Contiene diclofenacotásico Un poderoso analgésico Antinflamatorio Que calma tus dolores Y que puede ser utilizado También por aquellos Que no pueden consumir sal Arthrostop T caliente Es tan efectivo Como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Arthrostop T caliente Hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Y ahora en verano También podés disolverlo En agua fría Acordate Para aplicar directamente En la zona del dolor Arthrostop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Te quiero contar algo Trabajás mucho Te ocupás de todo No das más Llegó a la Argentina Jenner Day Energía concentrada De origen natural Que viene en sobrecitos Mirá la imagen Jenner Day Es un suplemento energizante Concentrado Con extractos naturales De ginseng, ginkgo, biloba y guarana Se prepara como un jugo Y vienen sobrecitos de bolsillo Que podés comprar Cada vez que los necesites Si estás agotado Te cuesta arrancar O se te acaban las pilas Proba Jenner Day Te da la energía Que necesitas en cada momento Lo podés tomar en el trabajo En el gimnasio Donde quieras Lo encontrás En farmacias y kioscos A solo 8 pesos Una novedad mundial Contra piojos cilindres Llegó a Zona Libre La única versión para chicos De 2 a 12 años Con Fermacapil Un revolucionario compuesto Que actúa físico Que no químicamente No atacan los piojos Sino que simplemente Los ahoga Y los elimina rápidamente En una sola aplicación Mirá Zona Libre No tiene olor No arde No daña el pelo Y puede utilizarse Tantas veces Como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas Peines finos rápidos Y tus chicos no sufren Zona Libre seguro Y 100% efectivo Acordate Con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul Ni se acercan Y desde ahora También encontrás Zona Libre En todas las farmacias Del Uruguay Tu tintura habitual Dura poco Teja el pelo reseco Sin brillo Proba con otro tipo de tintura Farmacolor Es la única tintura De larga duración Especialmente formulada Para el tratamiento De cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda La melanina Es el pigmento natural Que le da color a tu pelo Y lo protege De los rayos del sol Las canas son cabellos Sin melanina Encontrás Farmacolor En sus 24 colores En kit Y en su presentación Individual En tu farmacia de confianza Y ya sabes Para renovar tu protección Día a día Usá la nueva línea Farmacolor De shampoo Bálsamo Baño de creme Y reparador de puntas Recorda Farmacolor El tratamiento Que tu pelo necesita Y si se te cae El cabello Toma un sofrecito De Farmacolor Fort Y sentí tu pelo fuerte Radiante y luminoso Che, aquí está mi libro Que yo lo quiero regalar A Débora Sí Ya lo tengo Ah, ya lo tenés Yo lo compré Ay, lo mejor de tú Yo lo tengo Te juro Te lo doy a Yo soy más pobre Yo soy más pobre Gracias Por favor Gracias Lo voy a leer ¿Sabes por qué lo compré? Y de semana lo leo Yo lo compré Porque soy hija de una escritora Que siempre dice Que hay que comprar los libros ¿Cierto? Entonces, por eso lo compré Lo compré Hay que comprar los libros Otro gesto de Débora Che, vas a la facu de gimnasio Querés arrancar Y no das más Llegó a la Argentina Jenner Knight El primer energizante En sobrecito Jenner Knight Es polvo Energía pura Concentrada De origen natural Y de bolsillo Cada sobrecito Contiene lo mismo Que un energizante Y además Extractos naturales De ginseng Ginkgo, biloba y guarana No necesitas refrigerarlo Y mezclado con tu bebida La transforma en un energizante Decidiendo vos El nivel de energía que creas Jenner Knight Es efectivo Muchísimo más barato Y se lleva en el bolsillo Viene en sabor guaranao Sin sabor Y lo encontrás en farmacias Y que os cosa Solo 10 pesos Bernardo, Sole Les quiero agradecer A todos los periodistas Que han estado hoy Una noche intensa ha sido Se habló poco Se habló mucho Algunos hablaron más Otros menos Pero la verdad Que quisimos escuchar a todos A veces es como Que nos falta programa Nos falta tiempo Antes de continuar Vos que sos mamá o abuela También te contagiás de piojos Querés eliminarlo sin dañar tu cabello Llegó Zona Libre Que te presenta Zona Libre Madres y Abuelas El primer producto para los piojos Especialmente formulado para adultos El cabello y el cuero cabelludo De la mujer son bio Funcionalmente diferentes A los de los niños Y merecen ser tratados De una forma específica Por eso la revolucionaria Fórmula de Zona Libre Madres y Abuelas Resuelve el problema Cuidando tu cabello Sus ingredientes Totalmente inocuos No son absorbidos por la piel Siendo tan seguro Que puede ser utilizado Hasta por mujeres embarazadas Zona Libre Madres y Abuelas Eliminan los piojos cilindres Dejando tu cabello Luminoso, radiante, sedoso Y con brillo Les quiero hacer una invitación a todos Porque próximo domingo 22 horas en vivo Un gran debate Con respecto a lo que está pasando En nuestro país Para saber la verdad Para pedir justicia Y por supuesto vos Estás invitado Gracias por participar Gracias a la gente Relojes Polis Como siempre Gracias a todos Ustedes son los protagonistas De este programa Hasta el domingo 22 horas Buen fin de semana Sigan en América Chau Ya está terminado Archivado Y enterrado Y enterrado I'm born in the river of you You managed to bring me down To the world you're making Get up Gracias por ver el video.